ECOFOS ECOFOS es una iniciativa de la Clínica Foscal que promueve actividades de protección de la naturaleza y el medio ambiente en beneficio de la comunidad. ECOFOS que busca primero el ahorro de energía y de agua, segundo la segregación adecuada y tercero mediante la compensación de la fauna y la flora. Con esta motivación, un grupo de voluntarios trabajadores de la Clínica Foscal realizó en el sector de la calle 45 vía Achimitá la actividad ambiental denominada Sembrando Vida. Alrededor de la clínica ya se sembraron 80 olivos negros. En esta ladera de la calle 45, sembremos este nuevo árbol que es el famoso tulipán africano. Era anteriormente referencia de las embarcaciones por su color rojo para ellos acercarse a puerto. Crece entre los 0 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. En esta parte estamos más o menos a 630 metros, o sea que estamos prácticamente en la mitad. Se da espectacular. Se utiliza más que todo para uso ornamental. Es una actividad altamente gratificante. Cuando fueron las inscripciones, inmediatamente quisimos ser voluntarios porque en la Foscal estamos comprometidos con la vida y sembrar árboles es devolverle a la tierra parte de lo que somos y de lo que nos da todos los días. La Foscal protege la salud de los colombianos y promueve acciones de conservación, así como el cuidado del medio ambiente. ¡EcoFos! ¡Naturalmente saludable!